Hola, soy Javier, soy de Guatemala. Tengo 15 años y soy mediocapista. Tal vez Ronaldinho, porque me encanta su forma jugada. Siempre lo disfruta porque no le importa qué pasa dentro del juego, sino que siempre va tranquilo. Los azules se están tomando bolet, los azules, bolet. Vamos. ¿Qué? Estoy bien. Que hay más apoyo. Que todo el mundo está apoyando a él. Para que el bien de los futbolistas y a Ian Watté no les gusta demasiado. La competición. Que hay más... competición más dura. Que hay más nivel. Que aquí sí se puede. Sí se puede avanzar. Que aquí sí le ponga apoyo. De aquí sí le ponga ganas de usted y le ponga la atención. Los retos delantero.